Bueno, ahora los voy a dejar con la voz de Darío Fabián por ARIA LATINA Cuando la noche aparezca en ti Cuando pasen los años y las amigas se adueñan de tu piel Igual yo te seguiré amando Cuando tus cabellos se vistan de blanco Cuando te tiemblen las manos Y tus reflejos no sean los de hoy Igual yo te seguiré amando El tiempo no podrá borrar hoy tu piel Tu sangre es mi sangre Tu piel ya es mi piel Yo miro por tus ojos Tú eres mi palpita Llegaste a mi mundo Por siempre y jamás Cuando la noche aparezca en ti Cuando pasen los años Y tus reflejos no sean los de hoy Igual yo te seguiré amando El tiempo no podrá borrar hoy tu piel El tiempo no podrá borrar hoy mi querer Tu sangre es mi sangre Tu piel ya es mi piel Yo miro por tus ojos Yo miro por tus ojos Yo miro por tus ojos Tú eres mi palpita Tú eres mi palpita Llegaste a mi mundo Llegaste a mi mundo Por siempre y jamás El tiempo no podrá borrar hoy mi querer Tu sangre es mi sangre Tu piel ya es mi piel Yo miro por tus ojos Yo miro por tus ojos Tú eres mi palpita Tú eres mi palpita Llegaste a mi mundo Por siempre y jamás Tú eres mi palpita Llegaste a mi mundo Llegaste a mi mundo Llegaste a mi lugar Llegaste a miwl Llegaste a miloop